y ahora que estás haciendo arriero pues como ves hijo aquí sonceando como siempre estoy preparándome nuevos vídeos un cabrito verdad es un cabrito de 28 días que lo vas a hacer al pastor o qué si es nomás para soncear para soncear para más tarde qué le estás quitando ya las asaduras las asaduras hígado y corazoncito que chulada saludos al arrasarero que ha habido mis amigos como ven normalmente es amigo el arriero en las enramadas los ramones en Nuevo León México saludando a todos mis amigos aquí sonceando este lo voy a poner ahorita en el en el asador para fecharnos al pastor pero estamos preparando un nuevo vídeo vamos a hacer unos tamales de venado con barriga de puerco a ver qué tal nos sale sale bruto allá lo tienes verdad a ver vamos a ver estos no son los tamales estos son también para soncear nomás pero acá tienes ya cocidito lo que es la barriga la pancita de puerco es barriga barriguita barriga de puerco es para que le dé grasita exactamente y acá abajo acá abajo tenemos lo que es el venado la pierna la pierna de venado no ustedes van a quedar espectaculares estos tamales están brutos no se lo pierden amigos y por favor es temporada de caza ahora acá de venado sí ahorita eso es muy importante aclararlo a mis amigos a ver es muy importante aclararlo a mis amigos de que a mí no me gusta la cacería aquí en Nuevo León se regula muy bien lo que es la temporada de caza y se controla muy bien todas estas piezas amigos que sí son cazadores registrados este con todos sus permisos en regla me hacen el favor de de regalármelas entonces yo aprovecho para compartir con todos ustedes que también no lo dudo que tengan amigos que son cazadores profesionales y que se dedican a esto ¿verdad? porque sí la vida de de los animales es muy respetable este pero sí es una regularización que que tienen porque están en regla ¿verdad? entonces aquí en el rancho pues imagínate y luego para acá para Ramones hay mucho rancho mucho rancho que es el cinegético ¿verdad? y aquí mira cómo quedó ay papá mira nomás esta es la piernita esta es la pierna nomás que la puse a cocer desde la noche porque mira nomás ahorita me voy me espera una buena chinga ahorita pura proteína pura proteína mamalona nomás que como pues ya saben mis amigos el venado es algo es algo resecón lo mezclamos con lo que es barriga mira esta es barriga hay carnita esta está bruta ay papá que chulada mira nomás le da un sabor muy muy peculiar a los tamales salen deliciosos esperen el próximo video mis amigos va a ser prontito creo que lo vamos a tener que adelantar por la temporada de casa los tamales de la riera si señor estos son de carnita esos son de noche te levantaste bien temprano estos son de aquí de con tu compadre Nicanor no estos son de mi comadre de chiquela 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 unos tamalitos de pierna venado con barriga de puerco esperen el video mis amigos les mando un fuerte abrazo desde las enramadas los ramones de Nuevo León oye ahorita subimos como vas a poner ahí el cabrito al pastor ahorita lo ponemos lo echamos para todos los amigos que ahora hubo escasez de cabritos es de batalla ahorita para para conseguirlos algo pasó ya ves que ahorita con con la helada no yo creo con la nueva pues no sé algo está pasando en la naturaleza que cosas bien raras no sé si a otros de los amigos les haya tocado ver este higueras secas hijos chiquitos o sea es algo muy raro en esta temporada algo está pasando en el respiro este que se dio la naturaleza amigos míos les mando bendiciones este este día y siempre fuerte abrazo un abrazo a todos mis amigos bendiciones parejo de corazón papá su amigo Juan Antonio Bojardo el arriero saludos pendientes del video de los tamalitos de pierna de venado con barriga de puerco saludos era nomás y ahorita el chivito papá el pastor allá allá mira allá es la la chimenea vamos a poner esto esto son lo que son la 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 tela entonces estamos preparando ay disculpen el antojo ay papá bendiciones y